Yo creo que es el favorito tuyo, yo creo que sí, lo que se ve de lejos, lo que se ve de lejos, lo que se ve de lejos, lo que se ve de cerca, hace tiempo no lo hacíamos, aquí cogí una pela buscando la fotografía, pero lo vamos a hacer al revés hoy, ¿cómo? lo que se ve de cerca, no, al revés por detrás, empezamos al revés, al revés, pero mira, aquí podemos hacer uno de lo que se ve de lejos, lo que se ve de cerca, no, mi amor, no, me voy a meter miedo, estoy oyendo algo de cerca bien, acá por favor, lo que se ve de cerca, Ay, yo veo una frente prominente, mi hijo, yo veo una frente como que le falta pelo, yo veo una frente con unos baby cards, yo veo una persona que pertenece al teen alfa, yo veo una persona que tiene como un pegoste dentro de la cabeza, que yo no entiendo muy bien, y pertenece al teen alfa porque se está quedando carva, mi vida, pero que no entiendo, es una mujer, pero no sé quién es, todo muy bien, pero lo que se ve de lejos, la perversa, y con el alfa, claro, y con el alfa, de calvo a calvo, Su gimelo de carvicie, Ay, eso significa que para ser coro del alfa hay que ser carvo, Pero mire, Dios los crea, Pero que le diga al alfa que le eche de su polvito, del polvito negro que le tapa las entradas, la vaina, ¡Que se ve de cerca! Ay, ya yo sé, ¿Qué es esta? Yo veo una pata de yola, Yo veo unas ayahuas, Mi vida, yo veo ahí, es que ella tiene como la mitad del pie afuera, de adelante, y atrás también, Yo nunca había visto una zapatilla que se violara al revés, Yo veo a una perteneciente al Team Pies Ceniso, Es que ella dio su doble un, Yelida, tú siempre dices que cuando lo viola, es porque las patas se van para adelante, Pero esta es que fue para atrás, Ay, yo creo que ese es quién, Sí, ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Lo que se ve de lejos! ¡Jubert Kiperarta! Ay, Dios mío, Es que esa pata de Jubert Kiperarta es ingobernable, Me la encontré en el supermercado en estos días, Linda que está, Sí, Tan preciosa, Yo creo que la mujer embarazada utiliza los zapatos así, A fue atrás, La mitad del pie afuera y adelante, Para traer equilibrio por la barriga, ¿Qué es eso? ¡Lo que se ve de cerca! Yo no veo nada, Yo veo una mano con joyas, Yo veo ahí como unos diamantes, Está muy distorsionada, Y si no me equivoco, Es una mano como en un trasero, Señores, Eso no es un anillo, Es una manopla, Manopla lo usaba ya veneno para partir de la cabeza a la gente, Y me parece que ese fue el anillo que se quitó, ¿Cómo es? Meloso, Meloso, Cuando le dio la galleta a la perda, ¡Lo que se ve de lejos! ¿Quién es toda esa gente? Yo no veo muy bien, Vamos a hacerla con una tercera foto entonces, ¡Lo que se ve de cerca! Otra vez, Ay mira, Es la mano del alfa agarrándole la chapa, A la perda, ¡Ay! Pero mirando la foto, ¿Y tengo que grabando el video en la misma foto? ¡Ay no! Pon la anterior, Pon la anterior, Pon la anterior, ¿Le dieron top? ¿Y es la única mujer quien es? Ya yo entré, La perda, El anillo que ella tenía puesto, Era del alfa, Y Meloso, ¡Pasa el anillo! ¡Pasa el anillo! ¡Que te lo venga robar! Que si se pierde ese anillo, ¡No vamos a joder! Y por eso le dio los jodazos, Es por eso que le dicen al alfa, Manos muertas, Pero ahí mi amor, Le dieron top, Es que le dieron foto, No, No le dieron, No amor, Ahí en la foto sí, No, Pero es que mano es esa tan larga, Porque le llega como a la rodilla, Pero él no es tan grande, 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 Él le quería agarrar la chapa, Porque así, Porque la mano no llegaba ahí, Pero cuál chapa, Si la pervesa no tiene nada, Es verdad, Si tú te fijas, Le está sobando al foto, Ay, ¿Se lo está sobando? Claro, Ay, Qué rico es todo, Lo mejor de los mundos, Yo sigo con el cosa del anillo, Ese anillo ya lo tenía puesto, Y esa no se la, Por eso le dio los jodazos en el motor, Y mira lo que se ve de cerca, Ay Dios mío, Yo veo, Ay no, Yo veo unas manos, Unas uñas comidas que dan asco, Ven y vergüenza, Es mi amigo, Ah, Pero tú no sabes quién es, Porque no tiene cara, Mijito, Yo lo conozco con mi amigo, ¿Qué tú ves? Dilo que tú ves, Yo veo allí, Unas manos sosteniendo un frasco, Ok, Tú que ves, Vitorita, Yo veo unas manos gordas, Que me llaman la atención, Uy, Yo veo unas manos que majaron muchas almendras, En su infancia, Se majó todo, Yo veo, Mi amor, Unas manos, Que se han comido las uñas de los negros, Y que hay una cosa que tú, Te queman los deditos, Ay si, El güey, Por eso que dicen, Me voy a matar, El que tiene los deditos, Tú sabes que la gente con problemas mentales, De ansiedad, Nerviosismo, Que están en olla, Tú, Ya no te comes las uñas, No, Pero mira, En este caso, El güey, Ok, Tú sabías que era del sujeto, Por eso no dijiste nada, Mi amigo y hermano, El sujeto promocionando, Producto de piel, Las manos más aquerosas, Del género urbano, Y sus alrededores, Las tiene el sujeto, No, El tenía un esmalte negro, Y se le quedaron residuos, No te vas a tocar, O bajó muchas almendras, O uy, Lo que yo estaba mirando, Es que quizás le estaban poniendo el tinte, A la señorita que está al lado, Es peluquera, Sí, Es peluquero, Lo que se ve de cerca, Yo veo una pata, Chiquita, En una zapatilla grande, Yo veo unas pies, Que se fueron para adelante, Señores, No false, Si esa patilla no le sirve, Está muy bonita, Pero no se la ponga, Porque no es un size, Tú dices que esa zapatilla está bonita, Por eso son demasiado feos, Esas zapatillas, Porque es para un espectáculo, Para un show, Seguro es de una artista, Espectacular, Extravagante, Pero por el pie, Dudo que sea común, ¿Cuántos size más grandes de esas zapatillas? ¿Como dos size? Medio size, ¿Tú qué sabes? ¿Uno? Esa es siete, Ocho, Ocho, O sea, Mi vida, Lo que pasa es, Que en Nueva York, A ti te regalan muchos zapatos, ¿Y cómo tú sabes que es en Nueva York? Porque yo la conozco a ella, Quizás le regalan esos zapatos, Y ella se los puso, O sea, Que son regalados, ¿No tiene cuarto para comprarlo? Lo que se ve de lejos, Ay, Mi amiga, La Insuperable, No, La Insuperable, Tiene dinero para comprar eso y más, Ya pasó un mes, Que vinieron para la entrevista, Sí, Ah, Ok, Porque yo dije, Si viene para acá, Un mes sin acabarte, Como ya pasó el mes, Entonces, Vamos a darle la pata a esa, No, A la posición realmente, Yo amo a la Insuperable, Cuidado, No se pierdan, Pero quizás esos zapatos son de Toxicro, Ahora estoy yo pensando eso, Toxicro no se trabiste de noche, Lo que se ve de cerca, Ay no mi amor, Esto se ve de cerca, De lejos, Y de todas partes, Honguito tiene tentica, Nada más tengan pendio, Ese es Honguito de la hora, Dómelo aquí, Es que tú lo que estás mirando, Eso yo estoy mirando, Que Honguito, Emana muerta, Está agarrando al moreno, ¿Quién es ese? ¿Ese aquí de cine? Honguito, Mi amor, Emana muerta, Esta foto no tiene, Esto ya se ve aquí, Él tiene justillito y todo, ¿Cuándo es que Honguito? Porque ya Honguito, Tú eres famoso, Sí, Porque ya él prendió su pampara, No, No me pongan eso, No se equivoquen, Mi vida, La foto es que Honguito Es Mano muerta, Yo veo Mano muerta, Vamos a una pausa, Al regreso, La verdad de esa fotografía, Porque ustedes saben Que Caro Brito Es amiga de Zion, El cantante, Pero tras la pausa, Diremos, ¿Quién es la nueva Dominicana favorita de él? Y no es, Y no es Caro Brito,